Ya me acostumbre, ya me acostumbre Yo siempre ganar como el 23 Ya me acostumbre, ya me acostumbre A callarle la boca al que no me cree Ya me acostumbre, ya me acostumbre Ya me acostumbre, ya me acostumbre Y como el amor de mi nombre menciona Yo siempre me soy la mía, tranquilo Solo luyen que te engancha este rabo de oro en el pello y harapas un tilo She's into superstitions By casting voodoo dolls I feel a premonition That girl's gonna make me fall She's into new sensations New kicks and a candlelight She's got new additions For every day and night She'll make you take your clothes off And go dancing in the rain She'll make you live a crazy life Or she'll take away your pain Like a bullet to your brain Like a bullet to your brain She'll make you live a crazy life 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 And go dancing in the rain